Amigas y amigos, muy buenas. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en Sintonía con Noticias al Punto por Luna TV Canal 53. Gracias por su amable compañía en este espacio día tras día, noche tras noche, llevándoles las informaciones del acontecer nacional e internacional. Agradecemos que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, vaya a Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo, suscríbase, así le va a salir, siempre va a estar al tanto de lo que se hace en este canal. Y obviamente puede darle a la campanita para que sea notificado cada vez que se suba un video. También en nuestro Instagram, estamos en nuestro Instagram Luna TV, usted lo busca y va a aparecer inmediatamente en lunatv.do. Así mismo está en Instagram que es nuestra página web a la vez y puede ver la programación en vivo. Mucha gente que siempre está ahí nos comenta, escribe y eso es importante. Puede enviar información, puede enviar cualquier denuncia, cualquier dato que tenga referente a alguna noticia. Puede enviarla a través de nuestro Instagram y vamos a proceder entonces con la publicación en caso ya de ser confirmada. Puede escribirnos por ahí que siempre estamos atentos a usted, que usted es el propietario, el copropietario de este canal y obviamente de este espacio, sin duda alguna. Vamos a escuchar. El PLD tenía una celebración unos años más de fundación. Este partido que fue fundado por Juan Bosch y Gaviño y estaba en celebración, hicieron una actividad. Danilo Medina, al salir, le preguntamos que qué opinaba sobre el peaje sombra. Danilo lo que dijo que hay más temas, que hay más noticias. No quiso opinar al salir de una actividad del PLD. Luego entonces nos dirigimos hasta el secretario general de ese partido, Charlie Mariotti. Y él habló y dijo que respecto a ese tema, ya lo que está bien, que se hagan esas variaciones. Pero que el gobierno actual, Luis Abinader, es el que sabe de eso. Mariotti no sabe nada. Y a la vez se refirió sobre el tema de los alcaldes que han estado pasando hasta los alcaldes del PLD que van al PRM. Él dice que el gobierno los está comprando. Escuchamos también a Antonio Peña Mirabal, otros del Partido de la Liberación Dominicana, quienes hablan sobre este y otros temas. Veamos. ¿Qué nos ha referido al peaje sombra todavía? ¿Cuáles son? Hay muchas palabras. Hay muchas palabras. Pero hubo muchas noticias. El secreto mejor guardado en el alto del gobierno. ¿El gobierno? No se ha referido a todo. ¿Cuáles son las nuevas condiciones con el nuevo contrato? Yo creo que quien tiene que hablar de eso y darle las explicaciones al país es el presidente de la República. Porque me imagino que al final se llega a un acuerdo porque las veces que el gobierno dominicano ha acudido a arbitraje en cortes internacionales o en tribunales del exterior, creo que en la vida solamente hemos ganado un caso. Pero la pelota la tiene en la cancha el presidente de decir, ahí llegamos, esta es la realidad del acuerdo. Ahí está, Danilo no quiso referirse. Qué pena, qué pena hubiera sido bueno porque hay que destacar que el peaje sombra pertenece a gobiernos de su partido. Se inició en gobiernos de su partido, se mantuvo, nunca habló sobre esto. Su partido, 20 años, 16 años consecutivos y 8 años de él, de Danilo, pero no quiso hablar. Es pedonzo, presidente del partido de la liberación dominicana, no hable sobre algo que fue una bofetada. Hipólito, por su lado, tampoco dijo nada. Hipólito lo presentamos también en este espacio cuando Hipólito decía, no, yo no he robado. Nadie le dijo, tú robaste. Y él, no, yo no he robado. Asustado, así como, no, no, a ver, eso, 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 lo único que hizo ahí fue el PLD. Bueno, entonces, pero estuvo también, parte de la aprobación fue en su gobierno, parte del proceso. Entonces, nosotros deberíamos entender que cuando usted se dedica a la política, usted es una figura, cuando usted entra a un partido, los partidos pertenecen a la sociedad, al pueblo. Los partidos reciben, este año van a recibir 1.200 millones de pesos. Oiga bien, los partidos en este año 2021, que no tiene que ver nada con, no hay procesos políticos, se supone que no hay campaña. Entonces, cuando un partido recibe dinero, sobre todo estos partidos grandes, pues pertenecen al Estado. Cuando usted trabaja en esos partidos y recibe por ser el presidente del partido, por ser el secretario general, por ser, usted entonces está recibiendo dinero del Estado. Pero cuando usted también entonces es parte de un gobierno, o del Congreso, o de una alcaldía, usted es un sumiso del Estado, usted debe hacer las cosas bien, y cuando se le cuestione, no comenzar a patalear, usted es lo que tiene que aclarar. Porque hay cuestionamientos que son ya por política directamente, por oposición, pero hay cuestionamientos que lo hace la ciudadanía en general. Cuando usted pertenecía al gobierno, usted estaba allá arriba y se creía, cuando sale entonces comienza a pelear, no, porque eso fue otro que usted tiene que hablar y contestar correctamente, con respeto a esos periodistas. que usted lo buscaba para hacer las ruedas de prensa, para que dijeran lo bueno. Ah, sí, sí, vengan, informen sobre esto. Pero entonces cuando ese mismo periodista le cuestiona, le pregunta, ahí es malo. Jan Alain, por ejemplo, debo poner este ejemplo, cuando hacía un allanamiento, cuando, los pocos que hizo, cuando quería decir algo, ahí llamaba a la prensa, vengan, y esto es lo que, pero de lejos también, y esto es lo que hacemos, esto es lo que vamos a hacer. Pero cuando le preguntaban por algo, pero así mismo lo hacen en el caso de Leonel, en el caso de Danilo, en el caso de Hipólito, me imagino que va a pasar también en el caso de Luis Abinader. La gente o los periodistas le preguntan algo y ahí quieren dar golpes, casi con la boca. No, 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 eso no es así, pero responda como es y ya, porque un periodista representa a la ciudadanía y lo va a ver todo el país y mucho más. Entonces debe tener cuidado cuando usted está en el poder, que el poder lo siga teniendo el pueblo. Cuando usted está allá como empleado gubernamental, como empleado del pueblo, como empleado del Estado, debe manejarse mejor y cuando sale, debe respetar esa silla donde usted estaba, porque se la pagó el Estado. Cada uno de los ciudadanos es el jefe suyo cuando está en el gobierno. Y cuando sale, entonces cada vez que queramos que nos interese un dato, una respuesta, pues usted tiene que darlo, porque usted ganó dinero de cada uno de nosotros. Pero esta clase que estamos dando, sin que nadie me la pidiera, porque yo soy un freco, quien me está pidiendo estos consejos, pero sería bueno que el pueblo lo asumiera. Y sería bueno que la ciudad, que los políticos entiendan eso. Pero solo lo van a entender cuando el pueblo continúe empoderándose, porque lo está haciendo. Y eso es grandioso. Denuncian que el río de Burende tiene heces fecales. Otra denuncia que se hace, ya se había hecho en Boca Chica, ahora el río Burende. Pero en esta ocasión, los comunitarios llevaron un frasco con agua para que los empleados allí en Coravega sintieran el mal olor que ellos sienten, que ellos perciben cada vez que llueve. Esto fue un revuelo, un desastre. Y esta fue la única manera que ellos encontraron para que les hicieran caso. Vamos a Burende la Vega. Miren mi gente, esto es agua del río, de los Corozos. Burende, este río corre desde los Corozos hasta Burende, todo Atacabú. Mira, la contaminación que están virtiendo las empresas que están allá arriba de cerdo y de pollo. Aquí tengo las cuevas hoy, y desde el lunes están virtiendo todas estas fecales de los cerdo y de los pollos en el río. Ya esta comunidad no aguanta más, donde la comunidad, ellos cogen el agua de los pozos que están cerca de los ríos. Y ellos ya no pueden usar esa agua porque está contaminada totalmente. Los niños se están enfermando. Ahora tienen que comprar agua para ellos poder cocinar y hacer sus quehaceres diarios. Y no podemos seguir permitiendo de que estas empresas sigan virtiendo todas estas fecales en el río. Ya esto es increíble, señores. Hacer un llamado a las autoridades correspondientes, presidentes, gobernadoras, síndicos, a todas las autoridades que nos pueden ayudar a los Corozos para que puedan resolver este problema. Según la información, ellos aprovechan cuando está lloviendo para tirar todo eso de perdizos del río. Así es. Ellos ven que va a caer un poquito de agua, lo que hacen inmediatamente, sueltan sus fecales en el río, inmediatamente el río comienza a bajar poco a poco. Hasta que el río va lloviendo más, entonces va creciendo un poco de agua y va bajando. Es un hedor quemada en esa comunidad, grandís, grande. En varias ocasiones ustedes han venido a Medio Ambiente, pero en el mismo caso, ¿qué le dicen ellos? Bueno, ya vinimos dos o tres veces a Medio Ambiente, ellos dieron una realización de 200 mil pesos, que eso no es dinero para dar una recompensa a esa comunidad. ¿Sabes cómo ya no necesita eso? Esa comunidad necesita que se pare de vertir los desechos que está mintiendo en el río. Ya basta, casi no está harto de lo mismo. Si esa botella de Raquiña sigue existiendo en la comunidad, y en verdad estamos muy preocupados, la comunidad de Raquiña, esta comisión que estoy, muy preocupado porque las niños se nos están enfermando. Gracias. Estamos aquí en Medio Ambiente, en la Fiscalía, en la Fiscalía Medio Ambiente, para que ellos vean la prueba que tenemos nosotros. No está, pero... Excelente, ya. Excelente. Es una voz... Ahí estuvimos viendo, esto es un desastre, y obviamente no tiene que ver solo con Coravega. Ahí hay una irresponsabilidad ciudadana porque dañamos, somos los únicos seres vivientes que dañamos nuestro hábitat. Los únicos que lo dañamos concretamente, pero que lo explotamos. No solo que lo ensuciamos, lo explotamos, lo dañamos, y lo hacemos inhabitable. Como hay muchos lugares en el mundo, inhabitable por el daño drástico del ser humano. Pero es que debemos tener conciencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sería lo que nosotros pretendemos? Que dañamos aquí y ahora nos mudamos allí. Y dañamos aquí y ahora nos mudamos... Que así era lo que hacían supuestamente los indígenas. Eso es lo que nosotros entendemos. Ya no hay mucho lugar donde vivir. No hay ríos. Lo hemos convertido en cloacas. En cañadas hemos convertido nosotros los ríos. Coravega sobre esto no se ha pronunciado exactamente. Sí se pronunció a través de Instagram diciendo sobre que salió de operación debido a las condiciones del clima, se van a ver afectados con el suministro de agua, ya que una planta de tratamiento salió de operación la madrugada de este jueves debido a la alta turbiedad que presenta el río Camú. Esa es otra parte también debido a las condiciones del clima, la alta turbiedad. El acueducto de Gima también estará fuera de servicio. Y de igual manera el acueducto municipal de La Vega estará fuera de servicio. O sea que en La Vega hay un total desastre en esta situación que está afectando a la salud de la ciudadanía. Entonces ahí está el punto. La ciudadanía no hace su papel, daña el medio ambiente, pero las autoridades, el medio ambiente, ¿dónde está? ¿Dónde está Coravega para por lo menos estar alerta, atento a estas situaciones? Bueno. Miren, vamos a hacer una breve pausa. A continuación vamos a hablar un poco sobre el accidente aéreo. Ya esperando los estudios, las investigaciones para dar respuestas definitivas de lo que sucedió exactamente con este accidente donde murieron nueve personas. Después de la pausa hablamos de esto y más aquí en Noticias al Punto. Quédense con nosotros. Nos vemos. A continuación vamos a hablar un poco sobre el accidente aéreo. A continuación vamos a hablar un poco sobre el accidente aéreo. A continuación vamos a hablar un poco sobre el accidente aéreo.